Benny, hablando de celebraciones, hace unos días fue tu cumpleaños, ¿qué tal pasaste ese día? Tranquilo, mucho rato con tu papá, fui 52 y pues estuvo leve, me la pasé comiendo, cenando con mi familia, mi padre, mi madre, mis hijos, mi esposa obviamente, ¿no? Y pues ahora en los 90 celebraron también, ahora estuvimos en Tijuana hace un par de días, y pues sigue la fiesta y yo sigo aceptando regalos. Pues trabajar, afortunadamente me desperté sintiéndome muy afortunado de que tengo trabajo, de que estoy de gira, de que estoy girando también 1980, mi monólogo teatral sigue girando, con propuestas para hacer teatro, cine, con un disco que estamos a punto de empezar ya a producir y a grabar, mi primero en casi 12 años. Entonces pues es un, viene un año bastante bondadoso para mí. ¿Alessandra cómo la viste este fin de semana? ¿Cómo estuvo ella? Ahí voy, ahí voy. Con todo lo que... Alessandra la vi muy bien, muy contenta, la celebramos desde su cumpleaños también, ayer, y pues ahí echándole ganas, ¿no? A cuidar a Eugenio, pues un buen golpe, pero pues de estas cosas sale y saldrá bien, y sobre todo como familia pues muy fuertes, muy unidos. Eso une, ¿no? Estas pruebas. ¿Te platicó? Pues no, 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 como un juego de detalle, realmente no, 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 no quise preguntar mucho, pero sí sé que estaba jugando, ¿no? Como siempre. ¿Combinarás en el 90's Top Tour con tu nuevo disco? ¿O a lo mejor vas a salir otro 90's? Yo por ahora sigo en el 90's, estaré en la siguiente etapa, tenemos ya ahorita fechas para febrero, marzo, y vendrá mi disco, y bueno, pues feliz de poder combinar ambas cosas. Oye, Benny, ¿qué opinión te merece también esta nota reciente de los 90's que se está viralizando en las redes de Benny con Melisa, y que hay por ahí una situación también con Andrea Legarreta, que está enojada con las JNS, que porque echaban chispas en el escenario. ¿Es parte del tour? ¿Celine es celosa? No sé, también, porque a lo mejor. Mira, esta es la primera noticia que tengo, de que me estás dando, te felicito, nunca había oído este chilecito, está muy gozoso. Salió al fin de semana. Debo echar ganas para darles más de qué hablar, pero la realidad es que no, que están completamente equivocados. Benny, en otros temas, te has mantenido siempre muy prudente respecto a la situación entre Sasha y el señor Ruiz, ¿te merece alguna opinión, la disculpa que estás felicitando? No tengo ningún comentario, Luis, pero... Benny, ¿con Julissa has hablado este tema? Ahorita que las aguas están más calmadas. No tengo ningún comentario, Luis. Gracias, chicos, ya, digamos que no tiene comentarios sobre este tema. Gracias por mi... porque qué bueno que me invitaron. Y, este, y pues bueno... Esperamos el disco, ¿para cuándo se dio? No sé, pronto, pero gracias a todos, todas, por apoyar al Teatro México. ¿Y un mensaje para Eugenio Derbez? Claro, como siempre, Eugenio, te quiero, hermanito, que sabemos que vas a estar bien, porque es muy, muy choco. Gracias.